Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está a punto de pasar. Al principio lo que haremos y lo que hemos hecho siempre con esta lectura es dejar que te hablen de esa situación quizás que ocupa mucho tu mente, de esa situación que está allí, ¿vale? Así que dejaremos que hablen y al final, bueno, y luego a partir de ahí sacaremos una línea más para que nos sabe de qué es lo que está a punto de pasar con esa situación o con algo que tú necesitas saber. Así ya te abres a ello para que lo evites y este tipo de cosas y al final sacaremos una cartita de este oráculo a ver qué más quieren comunicarte. Vamos allá, Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes? ¿Y a qué grupo quieren hablarles, Scorpio? Espero que estés súper bien. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura. Espero realmente de corazón que te aporte, aunque sea un poquito de claridad, con esta lectura de hoy. Sí, como digo, y como ya se sabe que esta lectura es muy general, por lo tanto es imposible que os apliquen a todos, así que echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y vemos que en esta ocasión las voy a subir todas, ya que he llegado un poquito tarde, al mismo día. Ahí está, energía de Tauro, el Papa, que estamos hablando de una comunicación. Bueno, quizás, déjame sacar una cartita más. Vamos allá, Scorpio. Estamos hablando también aquí, lo que me está hablando muchísimo, lo que me está llegando es como que Scorpio, yo te veo como queriendo ir hacia algo y de repente como que aparece o apareció hace no mucho alguien, como que te va a llevar a ese objetivo tuyo, ¿vale? Y esto viene a ser una ayuda ajena a ti, que no eres tú que has hecho algo. A lo mejor lo único que has hecho tú aquí es visualizar o rezar o lo que sea y de repente está viniendo alguien o algo para guiarte hacia ese objetivo tuyo. La otra que voló ha quedado la torre. Bueno, vamos allá. En las de copas, una más para Scorpio y su situación. Gracias. Y la rueda de la fortuna. Pues fíjate qué cambio tan radical está viviendo tu vida a signo de Scorpio. Yo creo como que, no sé, si has hecho algún ejercicio de portal o sencillamente como que has llegado a decretar que tú quieres un cambio, que eres algo realmente bueno a tu vida, algo que este vamos a decir a tu altura, porque tú ves y has reconocido que eres alguien bastante fuerte, eres el mago de tu vida, por lo tanto, pues quieres cambio y es lo que está ocurriendo. Mucho cambio, mucho cambio y esto puede ser que sea espiritual o sencillamente emocional o lo que sea, pero lo que sí que tenemos aquí es que tu destino está actuando. Algunos que te has abierto al cambio, que te has abierto, vamos a decir, a la voluntad divina y sencillamente es lo que está ocurriendo con tu vida. Y repito, como he dicho muchas veces, el cambio al principio viene de manera un poquito desagradable, ya que la torre significa una caída de una situación. Esta torre es una situación, es una relación, una situación, vamos a decir, que está en tu vida y que se está viniendo hacia abajo porque su base no está bien hecha. Su base no está bien hecha, pues esta situación está, vamos a decir, destinada a que se caiga. Porque, repito, esta es la mano divina actuando en tu vida. Escorpión. Vamos a decir que este barrer de situación, algo ocurrió, algo ocurrió que tiene que ver con tu situación y que realmente te está dando una oportunidad buena que te va a encantar. ¿Qué significa esto? Pues vamos a poner el ejemplo de que tú estás en una relación que viene desde hace mucho tiempo. Bueno, así hasta, ¿vale? Porque, repito, la base de esa relación no estaba bien. Es un ejemplo. Y que realmente, bueno, pues que la gente se quedó aferrada a esa situación, ya sea porque es una situación de matrimonio o es una situación que ya viene así desde hace muchos años, que ya estáis juntos desde hace muchos años, el ego, apegos emocionales hicieron que cierta gente se quede en esta situación a pesar de que bien no estaba. Pues ha habido aquí una charla, ha habido un tipo de comunicación en plan necesitamos hablar de esto y arreglar esto y esto acabó en una torre porque no tenía salida, es que ninguna. Pero la torre lo que tiene de bonito, que no es una necesidad de que tú busques esta torre, llega cuando llega. Y este rayo que viene desde allá arriba, repito, es la voluntad divina del cielo, universo, lo que sea. Como que tenía que hacer una purga y son arcanos mayores, por lo tanto esto ya viene así desde hace un rato largo. Por lo tanto lo que le deja sitio, había que hacer esa purga y esa limpieza, quitar esto de aquí porque lo que llega necesita sitio y aquí no lo había y lo que viene es un as de copas. Es un as de copas con la rueda. Esto es por destino. Este amor, esta oportunidad, esta relación o lo que sea que está ocurriendo aquí porque también a lo mejor es una mudanza. Tu destino es estar en este sitio en el que tú estás ahora, o en el que tienes que estar de aquí nada. Porque hablamos de unas energías un poquito rápidas. Algo llega y te cambia la vida totalmente. O a lo mejor ya llegó. Lo que pasa quizás, como es una energía de aguas, quizás estás viendo que el cambio está siendo un poquito lento. O lo que es la cosecha. Está yendo un poquito lenta, pero es que da igual. Porque la rueda actúa y cuando llegó, pues ya llegó. Aquí hay algo que le hizo rodar a esta rueda. Yo voy a decirte, repito, por quinta vez, yo creo que lo he dicho ya, el destino. Ya está. Esto es la mano divina actuando, obrando en tu vida. Ay, me encanta. Empezamos con unas energías bastante buenas. Vamos a seguir y vamos a ver qué es lo que está a punto de pasar con esta situación de escorpio, sol, luna, ascendente y venus. El dos de oros. El ocho de copas. Mira, escorpio, yo te veo sin querer luchar mucho. ¿Qué significa esto? Estás llegando a la conclusión de que las cosas, esta situación ha de ser así. Las cosas tienen que ser así. Y realmente como que te estás dejando llevar, fluir, que digamos. Porque es que cuando llegan estas energías juntas, han llegado, tú lucha lo que te dé la gana. Tú haz lo que quieras aquí, lucha, pelea. Pero es que al final vas a llegar a lo que tienes que llegar. Pero si llegarás cansado, abatido, pero vas a llegar al final. Porque es el destino que llegamos. O a lo mejor es una cosa que tú has escogido. Es una cosa que llegaste a decretar desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cómo está obrando no te gusta. No te gusta, pero si yo te digo que eso te llevará a lo que tú quieres, quizás dejes de luchar. Porque todavía hay una energía de alguien aquí intenso, intenso. Porque ya dije que este año de escorpio en especial iba a ser intenso y un poquito interesante, como he dicho en alguna ocasión. Ahí está. Bueno, genial, me encanta. Vamos allá. Mira, escorpio, aquí tenemos a alguien en tu vida que está repitiendo actitudes, que está repitiendo, vamos a decir, a lo mejor que ya ha habido algún alejamiento, que ya ha habido alguna situación así de la torre, pero que no ha sido una torre. Si no ha sido, vamos a decir, un poquito ese colgado, el dejar una situación en una pausa. Pero es que ahora esta etapa está cerrada ya. Esta etapa de tu vida que hemos hablado al inicio está cerrada y ahora por destino te toca ir al siguiente nivel, te toca ir a la siguiente etapa de tu vida. Pero es que tenemos a alguien aquí en especial, si es un signo de tierra, que viene a ser Virgo Tauro o Capri en especial y si no, pues es una energía y ya. Alguien que está repitiendo actitudes y alguien realmente como que, bueno, vamos a ver sobre la marcha, ¿vale? Que no es alguien que dice voy a cambiar y cambia, es alguien bueno, cuando esta situación quiera que yo cambie, voy a hacerlo, pero que no lo hace. Estamos hablando de una situación de dualidad, ¿vale? Quizás aquí hay alguien que está casado, sencillamente aquí hay alguien que está en una relación y tú has conocido a ese alguien y de repente dijiste, ya se acabó, ¿vale? O ellos, es esa gente la que está viviendo esta ruptura. Quizás, ¿vale? Claramente puede llegar a ser una lectura de espejo esto totalmente, porque a lo mejor es esta situación que ocupa mucho tu energía, tu mente, por lo tanto estamos reflejando su energía y no la tuya. Pero bueno, estamos hablando de un escorpio que avanza, que dice, buah, paso de estas situaciones, como que esta semana se va a repetir algo. Va algo a volverse a dar y tú vas a decir, buah, hasta aquí llego y hasta paso olímpicamente. Es una energía de un ocho de copas de alguien que dice, no voy a tolerar esta situación, me voy. Ya está, ¿vale? Porque de cierto modo, como que tú todavía que no has llegado a asimilar de que esta situación ya está, de que tú estás ya al siguiente nivel. Tus energías, tu ser, tu espíritu están en el siguiente nivel, pero que tus acciones, tus emociones siguen en el mismo nivel. Por lo tanto, yo veo, signo de escorpio, como que bueno, te repito, no vas a tolerar esta situación. Vas a decir, hasta aquí llegamos, chao, bacalao, como decimos aquí y ya. Porque es un ocho de copas de una estructura emocional que no es nada estable ni equilibrada. Y vas a decir, no puedo más, pero claramente va a haber una lucha. Tu mente y tus emociones están en una lucha y esta energía viene a ser del fuerte y valiente. Y vamos a decirle que realmente quiere su bienestar. Te estás yendo, fíjate, te estás yendo hacia dónde? Hacia una energía de nueve de copas. Que a pesar de que tu mente te está diciendo, ay no sé qué, ay no sé qué, es una lucha, como digo. Va a ser un rato un poquito desagradable porque en tu mente está esta energía del as de copas. Tú diste algo bueno, tú diste algo realmente que te encanta. Tú diste algo que viene a ser puro, ¿vale? Pero no se supo valorar o lo que sea. Yo creo que tú te quedabas a luchar por ese as de copas. Porque tenemos aquí un ocho de copas, por lo tanto siete estaban un poquito dañadas. Y tú te quedabas por ese as, por apego, por ilusión, por amor, por lo que sea, ¿vale? Pero es que viste que no, que por una copa no ibas a equilibrar una balanza en la que hay siete dañadas ya. Por lo tanto yo te veo yendo hacia qué? Pues hacia nueve de copas, de ocho a nueve. Claramente estás avanzando, tu mente te está diciendo, sabes que esto no es tu sitio. Dios, tú ya sabes que este sitio, que no es tu lugar, tienes que avanzar. Y tu mente te está ayudando a pesar de que hay una lucha. Pero yo creo que esto es la típica situación en la que hay algún tipo de lazo energético que te hace estar sufriendo en esta situación. No pasa nada. Córtalos y ya. Y estamos hablando de nueve de copas. Una energía de bienestar. Una energía realmente de que vas a disfrutar de tu vida y de tu destino. Vas a disfrutar de este cambio. Como que yo me dejo llevar, que sea lo que Dios quiera. Y esto tiene que pasar así. Es una energía de estar súper a gusto con uno mismo. Sin este tipo de reproches. Y nada de eso. Es verdad que tu mente que te va a castigar un ratito en ese sentido de que has sido una tonta. De que has sido un estúpido. Porque si de verdad llegaste a imaginar que por esto iba a cambiar. No sé qué. Bueno, son tonterías que nos llega a decir la mente humana a veces. Pero bueno, no pasa nada. Porque tú aquí avanzas. Tú aquí estás yendo hacia el siguiente nivel. Y vas a estar de perlas. Me encanta. Porque vas a estar bien. Es como que por fin has visto lo que tenías que ver. ¿Vale? Has visto lo que tenías que ver, Scorpio. Y esto, bueno. Ya. Se acabó. Vamos allá. Esto a lo mejor que no es con alguien. A lo mejor es tu actitud. A lo mejor es algo que tú estás repitiendo. Y que estás haciendo muchas, muchas, muchas veces. Y de repente dijiste. No es justo que me haga esto a mí mismo, a mí misma. A veces viene a ser esa piedad. A veces viene a ser esa oportunidad. Porque aquí hay alguien que está pidiendo una. O no sé. A lo mejor eres tú. Que dejaste escapar algo. O sencillamente lo que es la pereza. En cierto rato de tu vida. Cuando tú que tenías que actuar. Que no has actuado. Por miedo, por apegos, por lo que sea. Bueno. Pero sí que tengo las energías claras de alguien que está regresando. Porque quiere una segunda oportunidad. Pero tú dices. Portazo. Se acabó. Quiero un par de cartitas más de este tarot. Para que me dé una conclusión de esta lectura. Aquí tenemos a una. Que viene a ser el 10 de bastos. Invertida. Que viene a hablarnos de represiones. Que viene a hablarnos de alguien realmente como que quiso hacer muchas cosas. Pero de repente está viendo que no. Es que no le ves el camino. A esta relación. A esta situación. Es un. Es alguien que. Fíjate. Está con sus ojos. Metidos. En esa carga. Y no está viendo su camino. ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde? ¿Vale? Por lo tanto. Es que claramente. Es que tenía que ocurrir esto. El 9 de espadas. Claramente. Esto es que te inquietaba muchísimo. Que tenemos una energía de ansiedad. Que tenemos una situación en la que. Al haber mucha oscuridad. ¿Viste? Con. Esa facilidad. Vamos a decir. Esa luz al final de ese túnel. De esta situación. Porque la oscuridad es lo que hace a veces. Hace que estés buscando una luz. La ves. Pero tu mente se está resistiendo. Tu mente se resiste. Porque es una energía un poquito de pena. Es una energía de. Estuve por mucho tiempo. Vamos a decir. Como por ejemplo. El que de repente está dejando de ser. Bueno. El que dice. Yo voy a ser. Vegetariano. Porque tu mente te está diciendo. Ay no. Con lo rica que está la carne. No sé qué. Este tipo de cosas. Un cambio que tu mente. Al que tu mente se está resistiendo. Pero da igual. Porque tú estás yendo súper bien. Tus emociones van a estar geniales. Vamos a ver. Una cartita de este oráculo. Signo de escorpión. Pero esto claramente. Es la mano de Dios. Vamos a decirlo así. Del universo. Como te quieras llamarlo. Yo lo llamo Dios. En tu vida. No sale. Vamos allá. Escorpión. Una cartita más. Ay. Las señales ya te han llegado. Fíjate qué bonito. Un 4. Mira. Esto. Es un tipo de mensaje clarísimo. De tus guías. De como tú quieras. Guías. Ángeles. Como tú quieras llamarlo. Pero al fin y al cabo. Es un tipo de. Esto es el cielo. Vamos a dejarlo allí. Pediste por una señal. Y esto es una señal. Que te están diciendo. Que van a ser pesados. Pesadísimos. Y te van a insistir muchísimo. Hasta que tú veas. Lo que tienes que ver. Ya te llegaron. Ya te dejaron. Por mucho tiempo. Señales y señales. Con esta situación. Que dije aquí. Claramente te dejaron. Mil y unas señales. Pero quizás tú. No las has visto. No te llegó a gustar. Ese camino. No te llegó a ver. No te dio. Vamos a decir. Esa. En plan. Como que no me gusta mucho. Pero es que da igual. Porque ellos van a insistir. Hasta que lo veas. Van a insistir. Fíjate. Si el cielo te quiere. Van a insistir. Hasta que lo veas. Y así es. Porque ya tienes. Ese tipo de señal. Hasta que tú digas. Vale va. Lo tomo. Y lo vas a hacer. Así que escorpio. Yo la verdad. Como. Uno de mis signos. Es escorpio. Y como ya chafardeé un poquito las energías de este año. Como nos iban a ir. Dije vaya asco. Esto de nuevo. Que vamos a soltar. Que vamos a soltar. Tal. Que vamos a soltar. Que más ya. Porque realmente es como que ya está. Ya que hay que. Yo que sé. Ya está. Ya lo dejamos ir todo. Pero desde el principio de este año. Estoy viendo a mucha gente de escorpio. Que está llevando. Está fluyendo. Como que vio la misión de este año. Desde el principio. Y dijo. A mí esto. No me pilla. A horas bajas. Y yo voy. A fluir. Yo voy. A hacer caso. Yo voy. A sanar. Me voy a empoderar. Y escorpio. Es lo que está pasando con tu energía. Llegaste a decidir. Cambiar. Fluir. Me encanta. De verdad. Enhorabuena. Porque ya me preocupaba. Y no he hablado mucho de ello. En estas lecturas de escorpio. Porque. Escorpio. ¿Qué te voy a decir? Pero no. Estoy viendo. Realmente. Estoy. Impactada. Esto es. Maravilloso. Así que. Escorpio. Estas lecturas. No me aplican nunca a mí. Así que. Para ti. Espero que te haya aportado. Aunque sea una gotita de claridad. Con esta lectura. Mil gracias. Por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. Hazme saber. Por favor. Allá abajo. Si te ha aplicado o no. Esta lectura. Mil gracias. No te olvides. De darle a like. Y de suscribirte. Y hasta la siguiente lectura. Chao escorpio.